Cuéntame Jerónimo de qué se trata esta obra. Esta obra se llama Almazuela, que Almazuela es una palabra castiza, en inglés es patchwork, que es concha de retazos. Esta obra es todo un trabajo de textil, de tejido, puro tejido puro, en el que se usan varias lijas bastante raras de conseguir por los colores y se recrea un poco el trabajo de uniones mediante un tejido, que quien teje el papel lija es el pósforo y se inhabilita él mismo en su función. Y él va justamente recreando toda esa forma grande del patchwork. También en todo mi trabajo hay un asunto que me gusta mucho tratarlo y es el tema más de territorio y de landscape. Y en este asunto lo que también se le crea es un poco la misma concha de retazos que hay mirando el territorio de arriba hacia abajo, como todo el tema de las parcelas. Y me gusta tratar el tema del territorio es porque la lija, lo que hace con la madera o con el material es que va modificando la forma y la va volviendo impermanente. En el asunto del territorio es chévere ver que el paisaje siempre será impermanente, así se vea igual en muchos casos, es un tema de impermanencia como en toda una vida, es un tema de impermanencia continua. Y acá digamos que la lija para el paisaje sería lo que es la erosión, que va cambiándola poco a poco el territorio.